Takekubo apunta a ser el tercer fichaje de la Real para la temporada 2022-2023. Lo dice Noticias de Guipúzcoa, lo dice el diario Vasco, lo da la cadena SER, la cadena COPE. Prácticamente todos dan por hecho el fichaje del Nipón, así que cuando eso suceda, cuando al final el río Suenas que agua lleva, cuando suceda, hablaremos de dónde encaja Kubo, de dónde puede jugar, cuál es su mejor posición, por si alguno no lo sabe. Pero ahora vamos con la información, no vamos a opinar, vamos con la información de la cronología, que así diríamos, del fichaje de Takekubo por la Real. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Por tercer verano consecutivo, hace más o menos un mes, nos dijeron que Takefusa Kubo era un objetivo de la Real. Me acuerdo que yo en la radio llamé a Ramón Álvarez de Mon, porque es uno de los primeros hombres que dio el nombre de Takekubo como futurible para la Real. Ramón Álvarez de Mon, le recordaré, se hizo famoso hace un año cuando dijo, antes de que el Barça lo diera por hecho, que Messi no iba a poder jugar en el Barça, que no lo iban a poder inscribir. A partir de ahí, Ramón Álvarez de Mon sigue al Real Madrid en marca, habla del Real Madrid en radio marca y nos dijo claramente que Takefusa Kubo iba a salir cedido, pero que la Real era el destino, que el Madrid quería que saliera cedido, mejor dicho, pero que la Real lo quería fichar. Al final, este tira y afloja se ha alargado en el tiempo, se ha prolongado en el tiempo básicamente por eso, porque el Real Madrid quería tener una opción preferencial sobre él, parece que todavía no se ha cerrado por eso, pero la Real lo que quiere es ficharlo. La Real, de esas palabras del Real Madrid no se fía, no le vamos a echar la culpa a Joaquín Aperriba y a Roberto Olave por no hacerlo, porque ya sabemos que Martín Nueva Garzapa logró por dos años y al final de la primera temporada el Real Madrid se lo quitó a la Real. Ya ese mismo verano el Real Madrid intentó que Takekubo viniera a la Real, la Real llamó a David Silva, quiso a Takekubo, pero al final acabó yendo al Villarreal. El año pasado recordaréis que también la Real tuvo un interés creo que bastante más tímido por Takekubo, que acabó de nuevo de vuelta en Mallorca y la verdad es que parece que a la tercera sí va a ir la vencida. Takekubo lleva un mes convencido de que quiere venir a la Real, Takekubo quería empezar la pretemporada con la Real, no lo ha podido hacer, no va a ir a Los Ángeles con el Madrid, pero según podíamos leer ayer y según podíamos escuchar ahí en diversas tertulias, Takekubo no estando no este fin de semana tan maravilloso que tenemos, porque ya veis el tempazo que hace, simple y llanamente porque ha tenido fiebre, no ha podido viajar antes, pero es cuestión de horas que Takekubo sea futbolista de la Real. Estamos hablando del segundo jugador de oriente, del sudeste asiático, del este asiático que va a jugar en la Real después de Lichunso, también lo trajo Roberto Olave por cierto, esperemos que vaya bastante mejor. Estamos hablando del primer jugador japonés de la historia de la Real, para los que crecimos admirando a este señor de aquí, que es Oliver Atón, el futbolista japonés por antonomasia, pues hombre es un poco un fichaje curioso, como poco eso lo vamos a decir, no vamos a opinar, ahora vamos a traer solo los datos, pero bueno, ya hablaremos más adelante de dónde puede encajar Takekubo, lo dicho, en 2022 va a venir, en 2021 no lo consiguió, en 2020 después de la pandemia la Real lo intentó, en un verano en el que intentó traer también a Lele Cabrera y no lo consiguió, en un verano en el que son Óscar Rodríguez, y en un verano en el que creo sinceramente que la Real no quería traer a nadie del Madrid, porque estaba muy caliente, ¿no? Ese tema de Martín Odegaard, las relaciones entre la Real y el Real Madrid sabemos que son muy buenas, entre Joaquín Apribe y Florentino Pérez, no olvidemos que la Real negoció el traspaso de Álvaro de Rezola, que se fue por 30 millones cuando su cláusula era de 40, la Real cuando el nuevo Álvaro sabe que llegas a acuerdo con Álvaro de no te voy a poner una cárcel de oro, si vienen con 30 millones te vas a ir, y el Real Madrid los puso y se fue, la relación ya digo que es muy buena. Lo de Martín Odegaard a la afición nos dolió, a la Real creo que le pilló con el pie cambiado, pero no rompe relaciones, al final la relación sigue siendo muy buena y va a fructificar en esta manera. No se ha hecho oficial, primero por la fiebre de Kubo y segundo por lo dicho, ya lo dijo Ramón Álvarez de Montt cuando le llamé yo en la radio, pues hace 2-3 semanas, la Real le quiere fichado al Real Madrid, lo que quiere es tener una opción sobre Kubo, a cederlo y que pueda volver el año que viene al Real Madrid, Kubo acaba en 2024, con lo cual estaría en una tesitura de, si Kubo viniera a la Real cedido y Kubo la petara, el Madrid estaría a 12 meses de que ese jugador se pudiera ir libre, con lo cual tendría una tesitura un poco complicada. La otra opción es la que tenía el Borussia Dortmund con Isaac, yo te vendo, parece que hasta 7 millones de euros puede ser, no va a llegar a los 10, o eso nos decía, no se podemos escuchar y leer ayer, pero si tú te vas por 7 millones y luego revientas, bueno, pues el Madrid va a tener una opción preferencial, igual que el Borussia Dortmund tenía una opción preferencial sobre Alexander Isaac, a diferencia de... El tema con el conjunto de la Bundesliga es que Isaac no quería volver bajo ningún concepto al Borussia Dortmund, lo dijo por activa y por pasiva en muchas entrevistas que dio en la Real en sus dos primeras temporadas, pero creo que Takefusa Kubo, si lo acaba haciendo bien en la Real y creo que es un ecosistema perfecto para él para hacerlo, puede querer volver al Madrid porque creo que sí que tiene la espinita clavada de no haber podido triunfar ni en el Madrid ni en el Barça, porque recordaréis que en la cantera del Barça hubo una cantidad de 3-4 jugadores asiáticos que les tuvieron que echar de la masía porque habían cometido irregularidades en su fichaje, bueno, pues uno fue Takecubo que jugó en inferiores con Eric García, creo que con Elias Moriba y con Robert Navarro, sé seguro que sí jugó porque hay una foto de Robert Navarro y Takecubo cuando Robert Navarro estaba en una pretemporada con el primer equipo y Takecubo estaba en el Villarreal, son amigos, se conocen y ahora van a compartir entre otras cosas posición, porque si Robert Navarro no se va al Girón y es una opción que parece que se ha enfriado un poquito, pues Robert Navarro va a estar en el filial y va a subir a jugar en esa misma posición en la que juega Takecubo, va a jugar por dentro, por detrás de un delantero o de dos delanteros, ya veremos el puesto que le tiene y Manu algo así, lo dicho, la Real lo quiere fichado, la Real lo que quiere es hacer como con Alexander Isaac, vale, sí, me arriesgo, pago 7 millones por un Takecubo que no ha triunfado ni en Villarreal ni en Getafe, ni tampoco en esta segunda etapa en el Mallorca, sí, en la primera, de hecho, puedo confirmaros que hablé con alguien de Mallorca en su día y me dijo, me trasladó su sorpresa, me dijo, me parece flipante que queráis a Cubo con el año que ha hecho en Mallorca, me dice, está para ser jugador importante un equipo de mitad de tabla baja, dice, no está ni para un equipo de mitad de tabla, entonces bueno, pues la Real sigue apostando por Takecubo, la Real sigue apostando por él, sigue confiando en él y sinceramente, yo os lo dije creo en un vídeo anterior en el que hablábamos de Takecubo, a mí me ilusiona lo mismo que Martín Odegar, a mí Martín Odegar cuando la COPE dio que venía a la Real no me ilusionaba absolutamente nada, pero Martín Odegar es nuestro Martín, a Martín ya le queremos para siempre, así que, ¿por qué no hacer lo mismo Takecubo? No es zurdo, es un media punta que puede jugar en banda también, es un futbolista, un prototipo futbolista muy parecido y creo, sinceramente, que el ecosistema, como os he dicho de la Real, le va como anillo al dedo porque esto no es el Getafe de Bordalas, esto no es el Villarreal de Unai Emery, que no digo que juegue peor, digo que juega diferente a la Real, juega diferente a lo que creo que le va bien a Takecubo, que lo vimos en los Juegos Olímpicos, sintiéndose más protagonista en una Japón que jugaba algo más al fútbol, creo que puede ser un futbolista bastante importante. Lo último que leí, que vi ayer por la noche fue que la COPE daba por hecha la salida de Takecubo, lo dicho, están pendientes de si cedido, con opción de compra, si la vienes fecha o pero con una opción de recompra, así que, bueno, lo que más nos interesa de este vídeo, sinceramente, es que nos digáis qué pensáis, porque ayer, la verdad que la foto de Instagram triunfó bastante, prácticamente todos alumnisos decían que no querían Ataquecubo en la Real, pero esto es lo de siempre, puedes no quererle, pero cuando se pone la Churi Urdin y parece que Cubo se la va a poner la semana que viene, es un Odinoy, lo dijo Sae Prieto en una entrevista en Panenka cuando se retiraba, en cuanto a uno se pone en la camistad de la Real, ya es de la Real y ya es uno de los nuestros y le damos a animar y le damos a bancar, como le dirían los argentinos. Con Takecubo, por cierto, cosas que van a pasar, pues que la Real va a tener un foco mediático en Japón, que no os hacéis una idea, que la Real va a vender camisetas en Japón, que se os va de las manos, que un ejemplo práctico, Takashi Nui en el Eibar vendía más camisetas él solo que el resto de sus compañeros juntos, ¿por qué? Porque esos pedidos venían de Japón. La Real va a tener un conflicto de intereses la liga con que la Real juegue los domingos a las 2 de la tarde, porque los sábados no va a jugar porque viene del Europa League, pero los domingos a las 2 de la tarde. Yo creo que es un horario un poco pronto para un equipo que pueda jugar el jueves a las 9 de la noche, pero creo que la Real se va a comer algún domingo a las 2 porque ese horario en Japón es el más importante. Y lo decía Kubo en una entrevista con una televisión, creo que japonesa en su día, que está viendo que cada vez siguen más con esos horarios la liga en su país. Pero bueno, decidnos lo que pensáis de Takecubo. Perfil de futbolista, yo os lo he dicho, hablaremos más adelante, no sé si con Salensi o con Aichi dónde encaja, pero quería mostraros la información. Parece que esta semana sí, Takecubo va a ser finalmente jugador de la Real. Y si le vais a odiar porque prefirió ir al Villarreal, podéis adorarle porque este año sí, Takecubo ha priorizado la Real por encima de todos. Takecubo ha ido a Madrid y le ha dicho me quiero ir, no ha dicho me quiero ir, me quiero ir allí, me quiero ir a la Real y quiero jugar en la Real en la 22-23. Así que Takecubo esta semana va a ser jugador de la Real. Onguitor y Take ya, así de primeras. Y nos decís aquí abajo qué os parece. Like, suscribíos, seguid a 90fc para bajar en redes sociales. Muchas gracias. Agur.